Ahora, mira, hablemos un poquito, Paula, de lo que son los tipos de sueños. Hay un tema que es particularmente importante y que genera un interés y una fascinación particular en las personas y que siempre se manejan en la duda de si fue un sueño en términos de imaginación y fantasía o si fue una comunicación real. Me refiero a soñar con seres cercanos fallecidos. Desde tu punto de vista, porque hemos tenido una gran cantidad de invitados, personas que canalizan, en donde no han dado sus propios tips de cómo identificar un sueño efectivo, real, donde un ser querido del más allá viene a visitarte para entregarte un saludo, una advertencia o retarte incluso. En tu vasta experiencia, ¿cómo puedo distinguir un sueño con un ser querido fallecido y que no sea simplemente un producto de mi inconsciente suelto, fantasioso y imaginativo nada más? Bueno, cuando tú estás, se supone que estás durmiendo y sientes que te despiertas, ¿ya? Y que ves a la persona llegar y se sienta a tu lado o te saca de tu casa o bien de tu espacio y tú vives el sueño como si lo estuviéramos viendo ahora, como yo te veo a ti, como estamos conversando entre todos. Mientras más real es el sueño, mientras más cosas tangibles y reales hay a tu alrededor, es porque el mensaje es directo. Es decir, más que un sueño, tuviste un desdoblamiento. Ok. ¿Listo? Y lo que tú estás de alguna manera teniendo en ese minuto es un encuentro espiritual con la otra persona. Perfecto. De esa forma es que tú logras darte cuenta y de repente como que vuelves y tú dices, lo viví, estuvo aquí, o sea, estaba sentado al lado mío, entró por la puerta, estuvimos conversando. Ese tipo de sueños son, o sea, no son sueños, es un desdoblamiento. En ese momento el espíritu de la otra persona estuvo contigo conversando, fue real. Pero cuando, por ejemplo, tú sueñas que estás en un prado o estás, no sé, en el campo, en la playa y aparece la persona que falleció y te toma de la mano y te lleva a algún lugar y te dice no te preocupes, estoy tranquilo, relájate, es más un sueño de paz y tranquilidad interna. Obviamente sí hay una interacción espiritual, porque se supone que el universo o la energía universal permite que tú puedas tener una conexión con esa persona. Claro, un encuentro. Exacto. No tienes la capacidad para desdoblarte o para, de alguna manera, conectarte tan espiritualmente, tan cercano. Esos sueños, yo diría que sí son sueños, Alfati, yo diría que sí realmente son una interpretación, un simbolismo, pero no son tangibles, no estuviste con la persona. Ok, son mecanismos del inconsciente, no más. Exactamente. Paula, tengo una pregunta con respecto a eso, porque en algún momento leí que cuando uno soñaba llegaba al mismo espacio temporal energético donde se encuentran las personas que están fallecidas, es decir, yo lo entiendo de esta manera, no sé si estaría en lo correcto o no, yo por eso te estoy preguntando a ti, que uno cuando sueña se eleva y alcanza el mismo espacio donde están las personas que están fallecidas, es como hay un punto de encuentro energético en ese sueño. Eso es así, y también preguntarte si soñar con las personas fallecidas es algo positivo, porque de repente, a mí, por ejemplo, te pongo el caso personal, a mí falleció mi papá hace ya ocho años, y yo siempre lo recuerdo, todos los días es inevitable, pero me cuesta mucho soñar con él, he soñado poquitas veces con él, y yo de repente pido, digo, papá, por favor, aparece en mi sueño, quiero verte, pero también entiendo que cuando uno pide ese tipo de cosas, de alguna u otra manera, no está dejando descansar a esa persona. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es siempre positivo tener al ser querido en el sueño? ¿Y si de verdad uno logra conectarse en ese espacio energético? Mira, cuando tú duermes, es posible que de alguna manera tú te encuentres con personas que han fallecido, o tengas contacto con ellos, pero ya expliqué anteriormente que el sueño, en el fondo, lo que hace es contactarte con un símbolo. Es imposible que llegues al mismo espacio energético que un muerto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las almas, cuando desencarnan, están en otro estado. Ellos pasan, es como que si pasaran a otra dimensión, ¿ok? De esa dimensión, ellos pueden traspasarla y venir a la nuestra, y tocarnos, abrazarnos, darnos un beso, en el caso de que sean buenos, en el caso de que sean malos, te podés llevar una patada, un combo, o sea, pueden... ¡No, sí, es verdad! Un tirón de mesa. Exacto, los espíritus pueden interactuar con los seres humanos, porque tienen un alma, tienen una energía, y cuando traspasan a nuestro plano, hay una materia que se llama ectoplasma, que es la materia que ellos utilizan para acercarse a nosotros. Para manifestarse. Exacto. Cuando tú duermes y los ves, es porque tú estás recordando algo o usando un simbolismo para algo, ¿listo? Pero es imposible que llegues al mismo espacio energético que ellos, a menos que estés teniendo un desdoblamiento. Segundo, cuando tú sueñas con alguien, o sea, cuando quieres soñar con el papá, pero en el fondo el papá no aparece mucho en tus sueños, es porque en el fondo no... Es tu necesidad de verlo, tú lo extrañas, tú lo echas de menos, tú quieres estar con él, pero el papá está contigo, los espíritus pueden visitarnos, tenemos que estar atentos a que se movió una hoja, de verdad, a que sonó algo, a que se movió algo, a que me cambiaron algo de lugar. Los espíritus, en el fondo, están siempre cerca de nosotros, no nos abandonan. Para los espíritus no existe el tiempo del reloj, ni el calendario. Ellos están en otra parte, en otro lugar. Entonces, ellos se quedan con nosotros, nos amparan, nos protegen porque nos aman. El amor es una fuerza tan fantástica, tan grande, que permite que se puedan acercar y protegerlo. Por lo tanto, cuando quieras soñar con el papá, lo que tienes que hacer es dormirte recordando el mejor momento que hayas tenido con él. Cuando eras niña, cuando eras adulta, y pedirle que ingrese en ese momento, y lo más probable es que tengas un recuerdo bonito con él o un mensaje de él. Oye, qué lindo lo que estás diciendo, Paula. Es que, en verdad, es que todo funciona por energía. Porque a muchas personas. Y yo creo que a muchas personas les va a servir justamente esto. Yo he escuchado mucho la misma pregunta de la Monti. Muchas personas que dicen, oye, me encantaría poder ver a mi papá, a mi mamá, a seres queridos, seres muy cercanos que han fallecido. Entonces, es bonito el mensaje que tú estás emitiendo de que están en todos los lugares y además acostarse pensando en algo positivo. Quiero hacer la misma pregunta, pero dar la vuelta de alguna forma. ¿Qué es lo que pasa, Paulita, cuando el sueño con un ser que ya no está en esta vida, un familiar, un amigo, el sueño pasa a ser de angustia, el sueño pasa no a ser agradable? Porque hasta ahora estábamos hablando como de cosas mayormente bonitas, agradables, que te generan esta sensación de paz. ¿Qué pasa cuando te genera esa angustia, esa intranquilidad? Yo puedo pedir, desear no seguir soñando con eso. Eso significa, has escuchado mucho, te dicen, si, no sé, sueñas cuando tu abuelita fallecía y te da pena, te da angustia, es porque no la has ido a ver al cementerio. Anda a verla al cementerio y se va a pasar ese sueño. ¿Cuánto de mito, cuánto de realidad hay en todas esas creencias? Ya, partamos de la base de que las personas cuando van al cementerio, cuando las entierras ya no están ahí. Claro. Ya, o sea, lo que hay ahí en el punto... Exacto, eso es rendirle culto a la muerte. Y la verdad es que cuando tú vas a un cementerio, lo que menos te encuentras en el cementerio es el alma de tu ser querido. Te puedes encontrar con cualquier cosa en el cementerio, si obviamente no es religioso, porque la tierra es profana. Bueno, pero es un tema para otra cosa, ¿visto? Otro día. El tema... Ok. Pero es tremendo tema. Sí, por eso te digo. Entonces, cuando tú tienes un sueño desagradable con un muerto, con una persona que ha fallecido, puede ser que efectivamente haya algo que te esté preocupando. Por ejemplo, tú sueñas que tu abuelita o tu papá te vienen a avisar que un hermano va a estar mal, ¿ya? Preocúpate por tu hermano o ten cuidado con esto. Vuelvo a lo mismo. Es nuestro subconsciente que está percibiendo el peligro, ¿ya? Estamos percibiendo el peligro, pero ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo lo absorbemos? Por ejemplo, si yo tengo varios hermanos o tengo una familia muy unida y yo los quiero, de nuevo entramos aquí en el tema del amor. Yo por el amor tengo una conexión con esa persona. Yo puedo presentir cuando está en peligro. Entonces, cuando yo duermo, mi alma sale del cuerpo, viaja, se mueve. Y puede obviamente ir a ver a las personas que yo conozco, puede recorrer el mundo, pero puede ir a ver a las personas que yo conozco. Y obviamente darse cuenta de si esas personas están bien o mal. Si yo me doy cuenta de que no están bien, yo puedo integrar a mi sueño la imagen de un ser querido muy potente que me avise que yo tenga cuidado con esa persona o quizás que yo le avise que se chequee, que tenga cuidado en su pega, que maneje con cuidado, porque yo estoy presentando el peligro por la otra persona. Porque en el fondo, todos tenemos una capacidad que es ser psíquicos. Todos somos perceptivos. En una pequeña o en una alta cantidad, todos somos perceptivos. Nuestra intuición es capaz de transformar nuestras percepciones en símbolos. Y mientras más conexión tenemos con los demás, obviamente, más fuerte van a ser nuestros sueños. Fíjense que hay una historia que leí, que después la corroboré, que cuando fue el ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos, muchos psíquicos, no solamente en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo, tuvieron sueños terribles y escucharon gritos y llantos. Perfecto, Paula. Ok, perfecto. A propósito de aquello, Paula, fíjate que hay algo que quizás, si es que el primer gran tema que a la mayoría le interesa con respecto a los sueños, tiene que ver ese recontactar con seres queridos, y que ya ha dejado completamente claro cuáles son las reglas del juego al respecto. Hay una pregunta que yo creo que es la que más se repite y que tiene que ver, a propósito de lo que tú mencionabas con las Torres Gemelas, con los sueños proféticos. Por eso yo te preguntaba al comienzo, es de que cuando funcionamos el ser humano como una radio, que a veces tiene una antena que finalmente establece tu propio dial de lo que es tu vida, tu experiencia, y de pronto se amplifica y logra captar señales que están más allá de tus experiencias personales. Entonces, ¿qué sucede cuando yo de repente me transformo en una antena y logro capturar e invocar un sueño profético de un evento importante que está por suceder? Y la pregunta es, ¿cómo sé que ese sueño es algo que va a ocurrir y que por lo tanto puedo sacarle el mejor provecho para estar preparado para esa situación? Es importante entender primero que todo que la mayoría de los sueños proféticos, en su mayoría el mensaje, no puede ser cambiado. ¿Listo? Uf. Porque lo que nosotros vivimos son consecuencias constantes de nuestras acciones. ¿Listo? Por lo tanto, cuando tú tienes un sueño profético, el sueño es real y es transparente. O sea, tú lo ves. No es... Es literal. Es literal, Paula. Exacto, exacto. Es literal. No son símbolos. Es real. Es como nos estamos viendo ahora. Tú ves que se cae un avión, ves que explosa una bomba. Una película clara. Exactamente. Y el sueño, cuando tú despiertas, tú despiertas con la convicción de que es verdad. Esa es la forma. O sea, no es que el resto se dé cuenta o no. La persona que lo sueña tiene la certeza absoluta de que lo que está soñando es real y de que va a acontecer. Y por lo mismo, este tipo de personas tiene la obligación de comunicarlo. Crea el resto o no de lo que está diciendo.